Bueno, buen día. Ya volvimos con más de la segunda mañana. Hoy tenemos ya conectada a Jorgelina Aguirre, presidenta comunal de Magiobro, porque vamos a hablar de un montón de temas. Curso de elaboración de mermeladas, dulces, candidaturas, un par de cosas que salieron en los medios. Pero primero le vamos a dar la bienvenida. Buen día, Jorgelina. No te escucho. Bueno, creo que nos... Buen día, Jorgelina. Ahí está. ¡Qué sorpresa! Mirá dónde nos encontramos. Sí, mirá vos, qué bueno. Jorgelina es la madre de una amiga mía de toda la vida, así que nos conocemos desde muchos, muchos, muchos años. Desde chiquita. Desde chiquita. Bueno, ¿cómo va todo por la localidad? Bien, muy bien. La verdad que, más allá del contexto país, la verdad es que, bueno, acá estamos haciendo muchas cosas y estamos trabajando bastante para que la localidad, dentro de todo, tenga un buen transitar de crisis. Sí, más en una localidad tan chica como Maggiolo, dos mil y pico de habitantes, nada más. Sí, además del problema de Maggiolo, que es un problema que viene de hace muchas décadas, es el hecho de la falta de lugares de trabajo, de fuentes de trabajo genuina. Y, bueno, la verdad es que eso también complica un poco más las cosas. Pero, bueno, ahí estamos, tratando de generar otros espacios y tratando de, precisamente, que a través de nuestras gestiones haya cada vez más fuentes de trabajo en la localidad, ¿no? Cosa que lleva tiempo, no es de un día para el otro. ¿Cómo han sido estos dos años de tu candidatura, por el momento? Mira, en realidad mi año y seis meses, porque el mandato es de dos años y tenemos que estar hablando de nuevo de elecciones cuando estamos recién al 75% del cumplimiento del mandato, ¿no? Pero, bueno, yo, fue algo realmente muy, para mí fue una experiencia muy grata, si bien tiene sus bemoles y tiene sus cosas, pero la verdad es que yo siempre tuve ganas de trabajar para mi localidad y para la gente de mi localidad, con lo cual, bueno, llegar a poder hacerlo, la verdad es que es algo que para mí es muy gratificante. Lo que sí te pasa después es que, por supuesto, uno quiere hacer mil millones de cosas y la diferencia entre el sector privado y el público es que el sector privado lleva tiempos extras que uno no está acostumbrado porque viene del privado, entonces la verdad es que te cuesta un poquito adaptarte a ese ritmo, pero bueno, las cosas se hacen igual y hemos trabajado sin parar durante este año y medio. ayer sacaba la cuenta y el año pasado nos ingresaron extras por programas gestionados casi 40 millones de pesos que antes no ingresaban sencillamente porque no se gestionaban, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, si bien uno siempre quiere más, la verdad es que el balance es muy positivo. Perfecto. Sí, veo, más en un pueblo encima que por lo general es cuando haces las cosas bien o haces las cosas mal. No hace falta mucha ciencia, te lo dicen, lo escuchás. Mira, en realidad yo creo que también hay que tener cuidado un poco con eso porque hay gente que aunque hagas las cosas bien, como a lo mejor en lo personal no son afectos a vos, nunca, nunca van a reconocer las cosas bien hechas y muchas veces hasta incluso van a inventar cosas mal hechas, con lo cual la verdad es que yo soy bastante poco de dejarme llevar por esas cuestiones y yo sé muy bien cuál es mi trabajo, sé muy bien cuál es el motivo por el cual estoy acá, tengo muy claro lo que quiero para mi localidad y la verdad es que por suerte nos hemos encontrado con un montón de gente con los mismos objetivos y con esa misma claridad de saber lo que queremos para Maggiolo. Es decir, queremos que sea un lugar en donde de a poco la gente, en lugar de pensar en venir a Barrera a la Comuna, empiece a pensar en tener un emprendimiento, empiece a capacitarse para hacer su propio emprendimiento, tenga la posibilidad de sacar un crédito para poder comprarse una herramienta de trabajo y trabajar, empecemos a pensar en armar currículums, que los chicos entiendan que tienen que terminar el secundario para poder seguir avanzando en la vida y poder armar su propio currículum y poder trabajar en cosas más importantes. La verdad es que, bueno, es un camino largo, pero es un camino que ya tiene un inicio y estamos muy contentos con eso. Perfecto. Algo que la mayoría de los medios están hablando fueron entre estos días, cuando ya las listas se hicieron bastante virales, se presentaron. La mayoría de los medios de la región está hablando de vos y tus tres postulaciones. Sí, sí, sí. La verdad es que a mí llega un momento en el que uno dice, mirá qué importante que soy, ¿no? Tanta gente prestando atención a lo que hago yo. Tremendo, tremendo. Se ve que hay algo que los pone un poquito nerviosos. Mirá, te cuento un poco, digamos. Uno tiene un día, hay en todo lo que es el calendario electoral, días para presentar las listas. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Yo soy una persona muy independiente dentro de mi trabajo político. Yo trabajo con todos los sectores. Yo la verdad es que digo lo que tengo que decir y no me importa si son de mi propio partido o quiénes son. No les tengo ningún respeto porque tengan un cargo. Uno tiene un respeto por una trayectoria y por un accionar. Y eso hace que uno en la vida política, que es totalmente inverso, acá en la política en la República Argentina ha sido siempre de prebenda, ha sido siempre de comprar, de adquirir voluntades de maneras non santas, ¿no? Yo no hago eso. Entonces, ¿qué me pasa? Yo siempre corro riesgos. Porque, bueno, porque no soy la persona más querida dentro del sistema político. Como hay un calendario y uno tiene que presentar las listas y si no presentas las listas en determinado día, ya después no podés hacerlo más. Lo que yo hice fue asegurarme que mi lista entrara de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo sabía que durante la semana esa previa habían estado muy preocupados por mi lista. Preguntando, consultando que dónde estaba mi lista, que querían ver mi lista, que quiénes eran mis avales. Estaban muy preocupados por quiénes me firmaban los avales. Entonces, lo que hice fue asegurarme que no me rompieran una lista en el Tribunal Electoral como suele pasar. Que no me dieran de baja una lista porque un apoderado de partido no me la quieras firmar. Cosas que también suceden porque, claro, porque si vos sos un senador, un diputado con muchos recursos públicos, porque no es que usan los recursos de ellos, públicos, para poder pagar ese tipo de actitudes que son totalmente ilegales, yo, que no soy una persona ni con recursos, ni que utilizo recursos para ese tipo de cosas, y que no tengo un padrinazgo político, porque yo no me arrodillo frente a ningún jefe político, tengo que cuidarme de alguna manera. Entonces, ¿qué hago? Hago algo que es totalmente legal y que la verdad es que habría que revisar los títulos de abogados que están dando porque si están cuestionando que es ilegal presentar varias listas, no saben nada. Yo presento distintas listas para asegurarme poder tener la candidatura. Claro. Asegurarme que no me la van a dar de baja alguno con un dedito o con plata en el Tribunal Electoral. Entonces, vos podés presentar todas las listas que vos quieras en todas las candidaturas que vos quieras. ¿Qué va a pasar? Que cuando vaya avanzando el trámite, a vos te van a decir, che, vos estás en distintos lugares, ¿por cuál te vas a presentar realmente? Porque tenés que adoptar un solo cargo. O sea, podés presentarte en un solo cargo. Claro. Entonces, en ese momento uno puede definir a cuál cargo se presenta. ¿Y ya lo definiste? ¿Y por qué lista? Yo voy a esperar a que el Tribunal Electoral oficialice las listas y cuando el Tribunal Electoral oficialice las listas, va a estar cuál es mi candidatura. Hasta el momento, entonces, no se va a saber. Lo que sí quiero que quede claro es que uno lo que hace es defenderse. yo soy una ciudadana común, sin los recursos que tiene la política argentina, que en este momento está siendo tan cuestionada. Yo no vivo de la política y la verdad es que tampoco tengo amigos en la política que hagan cosas de este tipo. Entonces, lo que hago simplemente es protegerme de gente que está en la política desde hace muchos años, de gente que son una especie de empleados públicos eternos, de gente que forman parte de un gasto público totalmente innecesario y de gente que debería estar en este momento trabajando en lugar de estar preocupado por cuántas candidaturas presenté yo. me encantaría saber si están laburando en lo que supuestamente deberían estar y motivo por el cual les estamos pagando un sueldo. Pero bueno, la verdad es que no sé, yo estoy acá en la comuna trabajando todos los días, no estoy preocupada por cuántas listas presentó nadie, la verdad es que tengo mucho laburo como para estar preocupada por cosas que va a terminar de definir el tribunal electoral. Perfecto. ¿Y cómo fue formar tu equipo de trabajo para esta candidatura? Mira, la verdad es que hay mucha gente colaborando desde muchos lugares, estamos muy contentos porque incluso muchos anónimamente te dan muchas manos sin que nadie lo sepa. Incluso algunos no quieren que alguien lo sepa. Entonces, bueno, uno respeta eso. Armamos la lista con gente nueva, con gente joven. Nosotros tenemos la, tengo la suerte de que siempre la gente que está con nosotros me dice Jorgelina, si hay gente nueva mejor, si no, no tengo problema, participo de la lista. Pero bueno, la verdad es que convocamos a gente nueva y hemos tenido muy buena respuesta. Yo tengo que decir que la verdad es que los últimos años tenemos muy buena respuesta de parte de la gente quiere participar y creo que es por el hecho de que ven que uno está trabajando por la localidad, de que a uno no le importa ni le preocupa la cuestión partidaria porque la verdad es que acá a Maggiolo no viene nadie a solucionarnos los problemas desde otro lado. Acá pueden venir a hacer campaña una vez, dos veces, pueden venir a traer 20 pesos, 50 pesos, pero acá los problemas son todos los días, son las 24 horas del día y la verdad es que llevan más que 20 pesos, 2.000, 3.000. Acá los problemas son grandes y la plata que hace falta es mucha y nosotros trabajamos para eso, para que a la localidad ingrese la mayor cantidad de recursos posible porque eso es lo que va a ser la diferencia y eso es lo que va a hacer que la gente tenga otras oportunidades en su vida, los jóvenes y los adultos. Perfecto. Claramente se van a venir unos meses bastante como decíamos recién picados en la localidad de Maggiolo en cuanto a todas estas cuestiones tres listas no es para nada, para un pueblo chico es bastante así que va a ser de alguna manera interesante. Sí, yo la verdad es que hay a ver toda esta cuestión política de por medio toda esta cuestión de las elecciones saca un poco el eje de las cosas que son realmente importantes. Una elección es algo una cosa sencilla donde uno debería hacer sus propuestas y la gente un día elige la propuesta que más le convence. En el caso nuestro no sé si además de propuestas nosotros podemos mostrar lo que hemos hecho y la verdad es que en el caso mío en particular puedo mostrar lo que he hecho a lo largo de un montón de años en un montón de instituciones. En todos esos lugares en donde estuvimos las cosas quedaron ordenadas los números quedaron en positivo y siempre hubo gente que ganó un lugar para trabajar y un lugar para trabajar de manera digna. Entonces yo creo que esas cosas son las que hay que evaluar pero además de eso yo estoy trabajando para la comuna yo no puedo perder mi tiempo haciendo campaña política si las cosas de la comuna no están hechas porque a mí no me pagan un sueldo para salir a hacer política seis meses antes de terminar mi mandato a mí me pagan un sueldo para trabajar para solucionar problemas hasta el día 9 de diciembre a las 24 horas momento en el cual finaliza mi mandato y yo voy a hacer eso porque eso es lo que la gente de Maggiolo necesita que yo trabaje no que salga a hacer campaña política Perfecto me parece una buena manera de demostrar por qué en todo caso se reelecta y si la gente verá si lo elige o no o decide elegir otro candidato Gracias Otra cosa que queríamos hablar completamente distinta va a haber un curso de elaboración de mermeladas y dulces en la localidad Ya estuvo Ya estuvo ¿Cómo fue? Claro A través del del programa de arraigo que se firmó con las fundaciones Vichis que han estado trabajando y que ahora también ya podemos empezar a mostrar los resultados de los relevamientos que se fueron haciendo en la localidad y que me parecen muy interesantes que se publiquen así que lo vamos a hacer público para que la gente lo conozca Hay uno de los proyectos con los que nos presentamos en el FONPLATA con los cinco pueblos y junto con la cooperativa que se armó con el Centro de Desarrollo Regional Maggiolo había presentado en su momento una fábrica de dulce de leche Eso fue redireccionado porque la verdad era que era bastante complejo armar una fábrica de dulce de leche y lo convertimos en una fábrica de mermeladas que era bastante más sencillo desde el punto de vista de las habilitaciones y desde el punto de vista de el armado de la fábrica en sí Entonces a raíz de ese dinero que va a llegar por el FONPLATA para hacer esta fábrica y a través de los convenios que hemos firmado con universidades lo que dijimos es bueno empecemos a capacitar gente para que cuando llegue la plata y armemos la fábrica tengamos gente capacitada para poder hacer las mermeladas Entonces bueno con el apoyo de Ruth Sager y con la Universidad Nacional del Litoral a través del Centro Universitario Galvez se hizo una jornada muy interesante de muy alto nivel para que la gente de Maggiolo empiece a capacitarse en la fabricación de mermeladas de tipo industrial porque no es lo mismo que hacer un dulce para tu casa para comértelo en una semana Entonces bueno la idea era empezar a formar la gente para fabricar alimentos que se puedan vender durante mucho tiempo y en muchos lugares y eso requería una capacitación especial Entonces bueno se hizo el curso finalizó y ahora están viendo de agregarle algunos ítems más para poder darles un certificado de parte de la universidad para que a la gente le quede algo más formal y de paso la universidad creo que ya lo institucionalizó como uno de los cursos que van a dar de manera oficial desde Galvez Así que muy contentos muy contentos porque aparte un montón de gente se sumó estaban muy contentos ellos y los dulces estaban riquísimos No a mí no me llegó ninguno voy a reclamar algún dulce para la próxima la verdad Bueno se lo llevaron los chicos que hicieron el curso y dejaron los que sobraban vinieron al comedor comunal así que lo están comiendo los chicos del comedor Ahí lo probé Ahí lo probé Ahí lo probé Bueno Muchísimas gracias Jorgelina por la nota por el tiempo y todos los éxitos para lo que se viene Bueno Muchísimas gracias a ustedes Un beso Adiós Bueno vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con más de la segunda mañana